La verdad que no voy a estar junto con mi novia, pero ya compré un regalito como para sorprenderla, aunque sea. Así que, eso nada más. ¿Qué le compraste? Un reloj. O sea, ¿qué crees en el Día de los Enamorados? ¿Ustedes lo festejan? Sí, lo festejamos por costumbre. Y algo triste porque yo me vine a vivir acá, Río Cuarto, en la universidad a estudiar y él se va mañana justamente. Pero lo vamos a festejar ahora, atrasado, digamos. Vamos a merendar algo. Está bien que en el día de hoy, antes del Día de los Enamorados, es el Día de la Infidelidad. ¿Qué opinan de eso? No, no. Está bien. Si hay un Día de los Enamorados, tiene que haber un Día de los Infieles. Pero no lo festejamos nosotros. Va, yo por lo menos tenía que... Bastante, bastante movimiento ha habido hoy. Algunos pedidos para mañana. Si bien las flores han aumentado un poco del año pasado a ahora, bueno, la gente se ve que está respondiendo. O sea que hay gente que ya ha hecho pedidos y se han realizado ventas. Sí, sí, sí. Ya tenemos pedidos para el día de mañana. Bien. Con respecto al año pasado, ¿ha habido una diferencia en la cantidad de... Sí, porque estamos trabajando rosa, por ejemplo, importada, que ha aumentado bastante. Pero bueno, la calidad es muy buena. ¿Cuánto varían más o menos los precios? ¿Qué puede encontrar uno? ¿Cuál es la variedad de la oferta? 40 pesos que te sale una rosa para arriba. Es medio... Viste, no hay un precio tope que vos digas voy a gastar 100, 200, 60. O sea, 40 pesos para arriba que sale una rosa importada, preparada, y en adelante. Hay más gente que el año pasado. La verdad que no llamó la atención. La verdad que sí. ¿Han tenido un buen nivel de ventas? Sí, sí, muchísimo. Hay tantos hombres como mujeres. Por ahí que siempre hay mala mujer, la que viene acá loca. La verdad que ha sido mixtos de año. Y lo que más se lleva para ambos es lo que es mucho remera. Remera, además que ya hemos recibido mucho de la nueva colección, es lo que más ha salido hasta ahora para este día tan especial. Y lo que es en remera, aproximadamente 120, 160 pesos. Más de eso, por ahí alguna camisa que es un poquito más, pero más de eso no gastan. Y la verdad que los precios no han subido tanto en comparación del año pasado, así que la verdad que la empresa muy bien.